Hola amigos y bienvenidos a Pienso Luego Existo. El día de hoy les vamos a mostrar cómo poder cambiar el fondo del video usando Zoom. Es una herramienta muy versátil y ofrece algoritmos, la verdad es que muy eficientes para hacer eso, y opciones de configuración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar una sesión con Zoom. Esto no debería tener ninguna complejidad, pero si tienen algún problema no duden en contactarnos. Ok, ya lo iniciamos, y si ven del lado izquierdo inferior, vemos la opción de las cámaras y los efectos. Vamos a la configuración. Aquí tenemos un personaje conocido, solo para que vean la diferencia, y si ven tenemos un fondo verde. ¿Por qué un fondo verde? Bueno, tratamos de buscar un color que no sea muy común, obviamente en nuestra vestimenta, en nuestra piel, etc. Y regularmente se ocupa un fondo verde. Tenemos diferentes imágenes, tanto estáticas como videos, imágenes dinámicas, y podemos seleccionar nuestras propias imágenes. Cabe mencionar que la calidad de estas imágenes va a afectar mucho la calidad del video, así que sean cuidadosos con qué imagen seleccionen. Ahora bien, si ven, tenemos una opción de seleccionar fondo verde. En este caso lo estoy usando solo para que vean la calidad del algoritmo. Ayuda mucho cuando tenemos un fondo de otro color diferente a lo que nosotros estamos usando. Se ve muy nítido y la imagen de fondo se ve muy, muy adecuada. Ahora, si quitamos el fondo verde, como el verde y el azul más o menos se parecen por la iluminación en este caso, si ven, estamos perdiendo un poco el brazo. Ese tipo de cosas son las que pueden pasar cuando ustedes habiliten el cambio de fondo. Entonces, traten de que la iluminación sea la adecuada, de que los colores que estén usando no se confundan con el fondo que está detrás de ustedes, y eso les dará una mejor calidad a la hora de hacer su video, como lo ven aquí. Bueno, esperemos les haya gustado y sigan disfrutando. ¡Gracias!